Ya no te creo, ya no te deseo, pero Solo te veo, solo te deseo, pero Miras como brillar, sin tu lado, sin tu lado, sin tu lado Olví a mí mejor, olví a mí mejor, sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy, oi, oi, oi Miras como brillar, sin tu lado, sin tu lado, sin tu lado Estoy en la política Y la gente me hace, si lo hace, se lo hace, se lo hace Y la gente me hace, se lo hace, se lo hace, se lo hace Esto es un momento tarde y en la voluntad